Si en Juárez sobrevivo, lo hago donde quiera, bienvenido a mi ciudad, aquí estoy en la frontera Aquí en Juárez mundialmente nos tachan de delincuentes, porque todos en las calles cargan cuetes Vivimos en una misma ciudad, pero la gente no se quiere ayudar Soltamos la elegancia como el rap de los 90, sonando en cada esquina Ya se la saben que esto es de calle, pero con sabor y disciplina, al 100% Es difícil que una aguja en el pajarino adivine, y no imagine Somos Juárez, la ciudad que no se rinde Entre mis venas llevo mi ciudad, entre valientes héroes de verdad Entre las calles y con dignidad, sé que mi gente no se rinde